Música Música Ya le cayó al inicio Música 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 Yo no tengo Plata hoy, pero no tendré Música 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 Yo no tengo Plata hoy, pero no tendré Mañana yo también canto bonito Cuando a mí me da la gana Música Música Cuando a mí me da la gana Yo también canto bonito Música Música Yo también canto bonito Cuando a mí me da la gana Música Música Y ni tengo ni necesito Música ¡Así es! ¡Albero! ¡Oye, doctor José de Maruleta! ¡Cebramos a viernes, carita! ¡Ahí es, Marito! ¡Ahí es! ¡Ahí ha inventado! ¡Ahora he quedado mejor! ¡Porque las vacas pariendo y yo bebiendo! ¡Sí, señor! ¡Álvaro López! ¡Toca, rey, toca! ¡Ya llegué después de Pascua! ¡Sí, de esperanza, de mona! Me enamoré de una viuda Pero una linda muchacha ¡Oye, chico! Me enamoré de una viuda Pero una linda muchacha Muy bonita la muchacha Pero la encontré con dueña ¡Muy bonita la muchacha! Pero la encontré con dueña En tus ojos te comprendo Que me dices que me quieres ¡Ahí fue donde se formó la baila! ¡Ahí fue donde se formó la baila! ¡Oye, Mario Maruleta! ¡Muy bonita la muchacha! ¡Senhor, Salvar, Salvar ¡Lac gemacht! Y en tus ojos te comprendo Que me dices que me quieres ¡Ahí fue donde se formó la baila! Qué bonitos ojos tienen Látima que tenga dueño Látima que tenga dueño Qué bonitos ojos tienen Álvaro Ay, qué bonitos ojos tienen Lástima que tenga dueño De esta manera Complacia De todas maneras Complacia deja muy triste Dios me De todas maneras Complacia deja muy triste Dios me Con las mujeres Se nacen, se pelean Y hasta se mueren Con las mujeres se nace, se pelea y hasta se muere Así es ¡Almero! De nada vale trajearte, echate polvo y perfume De nada vale trajearte, echate polvo y perfume Lo que de la tierra nace, ella misma lo consume De nada vale trajearte, echate polvo y perfume Lo que de la tierra nace, ella misma lo consume Como hoy eres hoja verde, mañana serás madura Atención Como hoy eres hoja verde, mañana serás madura Y así mismo te convence lo que vale tu hermosura Y así mismo te voy a coger Te la dejo ahí